Bueno, la primera entrevista de este viernes, ya viernes por fortuna, ¿verdad? Alberto Quindero está con nosotros, él coordina el León In Motion, que es un mash-up, que ahorita me vas a platicar qué es eso, de animación y efectos visuales que se lleva a cabo este fin de semana aquí en León. Así es, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, eh, muchas gracias. Pues sí, este fin de semana tenemos el primer mash-up de animación y efectos especiales. ¿Y qué es un mash-up, no? Es un encuentro entre profesionales de la industria de animación y efectos especiales con gente joven y gente interesada en estas disciplinas y estudiantes también. ¿No es un encuentro de especialistas? ¿Conviven con público que conoce el tema pero que puede ser más novato en el tema? Así es, sí, tenemos una serie de actividades que van dirigidas para gente que está estudiando, gente que cuenta con habilidades específicas, pero también tenemos actividades dirigidas para el público en general, ¿no? Nuestra primera serie de actividades son conferencias, ¿no? Tenemos talento internacional, viene Marek Fritzinger, que es un animador que ha trabajado 25 años en esta industria, que trabajó muchísimos años en Disney, de seguro han visto algunas de sus películas, como El Jorobado de Notre Dame, Hércules, él estuvo participando ahí, ¿no? También tenemos talento mexicano de efectos especiales. Freddy Chávez es uno de nuestros conferencistas. Él es de Puebla, pero vive en Vancouver porque se lo jalaron, es muy talentoso, ha estado como trabajando en diferentes estudios de efectos especiales y ahorita está en Vancouver. Viene a darnos también una conferencia y también tenemos representación nacional, ¿no? Vienen estudios de la Ciudad de México y viene un estudio también aquí de León, Guanajuato. Se llama Escomic. Ah, los conocemos muy bien. Sí, creo que todo el mundo los conoce aquí en Guanajuato, sí. Bueno, y además de las conferencias tenemos otras actividades, tenemos talleres, talleres para niños, para que los inicien en esta disciplina de la animación y efectos especiales, talleres para adolescentes y talleres para gente que ya tiene una preparación previa, ¿no? Antes de que me des detalles, porque es importante conocer, bueno, lugar, hora, costos, etcétera, las posibilidades de acceder. El tema de la animación se volvió muy complejo porque ahora hay múltiples técnicas, ves películas de una manera, de otra manera, hay escuelas. Exactamente. Los japoneses es una cosa, los norteamericanos es otra, ¿no? Sí, la disciplina cada vez toma más relevancia, no nada más en el mundo, en México también, cada vez más universidades abren carreras destinadas para esta disciplina y cada vez más tantos jóvenes están interesados en incursionar en este terreno. Entonces, muchas de las películas que vemos hoy en el cine son películas animadas y pues los efectos especiales están casi en todas las películas, ¿no? Entonces, creímos muy relevante hacer este evento también para darle atención a esto que está sucediendo, no nada más en el país, sino en Guanajuato. Nos dimos cuenta que 30% del talento que se dedica a los efectos especiales en animación en el país está en la zona del Bajío. Entonces, quisimos volver a ver y empezar a investigar quiénes son los jóvenes talentosos que se están desarrollando en estas disciplinas. Y aquí combinas lo artístico con lo tecnológico. Desde luego, la animación es poner en movimiento imágenes a través de la tecnología, a través de software de computadoras, a través de muchísimos dispositivos. Entonces, como tú dices, es juntar el arte con los desarrollos tecnológicos. Y hay quien puede ser muy bueno para dibujar, pero no domina la máquina y quien te arma unas cosas maravillosas en la máquina, pero tienen que trabajar de la mano. Sí, tienen que trabajar de la mano. Bueno, hay también animaciones que se hacen de manera manual, ¿no? Los stop motion, que es un poco más rudimentario, si puedo ponerlo de alguna forma. Así empezó. Así empezó, desde luego. Pero cada vez cobra más relevancia el área de la tecnología. Entonces, un animador y alguien que sí quiera dedicar efectos especiales sí tiene que tener manejo de los dos. Bueno, y aquí, como tú dices, ya en muchas universidades hay carreras vinculadas a esto. Entonces, ¿son ellos parte de la, digamos, del target, de la clientela fundamental que podría acudir? Sí, nuestra audiencia principal son los estudiantes que están estudiando en carreras afines a comunicación digital, animación, efectos especiales. Diseño digital. Exacto. Todos los contenidos están diseñados para que vayan estas personas y adquieran conocimientos y hablen con las personas de la industria. Pero también nuestra audiencia secundaria es el público en general, porque les queremos dar a conocer. Aquellos que nunca han escuchado la palabra animación o la gente que nunca ha escuchado la palabra efectos especiales, queremos darles a conocer de qué se trata, de qué va, ¿no? Y decirles que todos participamos ahorita de este tipo de disciplinas. Si vas a ver una película con tu hijo, pues estás viendo el trabajo de un animador, ¿no? Incluso una película con actores y de lo más seria posible que tiene animación. Oye, ¿dónde y cómo se desarrolla esto? ¿Qué horario va a tener? El evento se va a llevar a cabo el sábado y domingo, 3 y 4 de marzo, en el Forum Cultural Guanajuato, que está aquí en la Ciudad de León. Todas las actividades son gratuitas para el público. Las conferencias, los talleres, las proyecciones de animación, todo es gratuito. Nada más que les pedimos que se registren en nuestra página web, que es leoninmotion.com, para asegurar su registro, porque los talleres tienen un cupo limitado. Ahorita estamos ya casi al tope de registros de talleres, pero todavía tenemos algunos lugares libres. Por si se quieren registrar, vayan a la página y ahí pueden apartar su lugar. Si alguien no alcanza a registrarse, ¿hay espacio para público que todo el mundo esté asistiendo, pero sin interactuar en talleres? Sí. Bueno, te puedes registrar un taller o alguna conferencia. Si no alcanzan a registrarse, pueden llegar al evento y ahí les hacemos su registro. Y si hay lugares para entrar a la conferencia, pueden entrar a la conferencia. Si hay lugares libres para talleres, también pueden entrar. Para el Forum Cultural tiene varios espacios. ¿En dónde se va a llevar? Las conferencias se van a llevar a cabo en el Auditorio Mateo Herrera. Los talleres van a ser enfrente, que es en el museo. En la zona de abajo hay unos salones de talleres. Y también vamos a tener otras sesiones, que son sesiones de mentorías y le llamamos Job Market, que es mercado laboral. Y lo que hacemos es que los conferencistas no nada más dan una conferencia, sino que después tienen una sesión uno a uno con gente que quiere que le revisen su trabajo. En pocos minutos, pero pueden alcanzar a ver los otros. Exacto. Sí. Tienen como unos cinco minutos, tú le enseñas su trabajo, el animador te da una retroalimentación, te da consejos y posibilidad de vinculación. A lo mejor quedan para trabajar en un futuro. Y en las noches, para cerrar cada día, tenemos espectáculos para toda la familia. El sábado tenemos una proyección de una película animada mexicana que se llama La Familia Monster. Y va a estar en la calzada de las artes, que está entre la Universidad de Guanajuato y el Auditorio Mateo Herrera. Y es una premiere de esa película. Y el domingo... Sí, a la noche, para que pueda ver. Exactamente, a las siete de la noche. Y el domingo tenemos un espectáculo que se llama Animalic. Es un ensamble de la Ciudad de México y lo que ellos hacen es juntar, curaron cortos animados de muchas partes del mundo y ellos los musicalizan en vivo. Entonces, van a estarse proyectando esos cortos creados específicamente para este espectáculo. ¿Y música en vivo? Y va a haber una pequeña orquesta poniendo música a todos los cortos que estamos viendo ¿El domingo, siete de la noche? El domingo es el siete de la noche. Igual en calzada de las artes. También en calzada de las artes. Este es evidentemente para un público en general. Entonces, ahí no hay necesidad de registro y nada más hay que llegar y apartar su lugar. Muy bien. Bueno, pues mucho éxito. Los talleres empiezan mañana, sábado, ¿a qué hora? Mañana las conferencias y talleres empiezan a las diez y media. Entonces, lleguen temprano, aparten su lugar y disfruten del evento. No se desvelen hoy viernes. Sí, no. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Alberto. Alberto Quintero es el coordinador general de Leonid Motion. Este primer mash-up de animación y efectos visuales del Bajío. Ya viniste muy pegadito al evento, que es mañana y pasado mañana. Pero bueno, todavía hay lugares. Todavía hay lugares. Una buena noticia y también espacios para público en general. Bueno, que sea el primero de muchos. Sí, ojalá. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo se financian si no la gente no paga? Ese es un tema importante. Qué bueno que me preguntas. Este evento es posible gracias a la Fundación Juan José Martínez Pípila, AC, y a la Secretaría de Cultura de México. Entonces, gracias al apoyo de ellos podemos realizar este tipo de eventos aquí en el Estado. Muy bien. Perfecto. ¿El foro participa solo como sede y ya? Sí, sí, sí. Bueno, gracias. De gracias en un momento. Vamos a una pausa. Gracias. Gracias.